Mazatlán, Sinaloa. Tras una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán y Policía Militar aseguraron casi 1.500 litros de combustible, gasolina, presuntamente robada. La acción ocurrió el jueves en la calle Albatros, entre Río Florido y Bernardo Vázquez, de la colonia Independencia. Lea también, accidente deja dos lesionadas por exceso de velocidad policías de ambas corporaciones que efectuaban un recorrido de seguridad por la zona, fueron interceptados por una mujer, la cual dijo que a la vuelta de su domicilio había varias personas con recipientes conteniendo gasolina presuntamente robada. Autoridades de comisán combustible robado Foto, el debate lea también, encuentran a mujer sin vida al interior de vehículo en Mazatlán Los agentes conjuntos se dirigieron al sitio y al llegar observaron estacionado un vehículo marca Chevrolet blanco, tipo van, sin placas de circulación, con las puertas abiertas. En el interior se observaban dos grandes bidones y varios más en el suelo, a un lado de la camioneta. Al percatarse de la presencia policial, al menos dos personas emprendieron la huida sin poder darles alcance. De comiso los bidones eran de mil litros de capacidad cada uno, conteniendo en total mil cuatrocientos litros de gasolina. Junto al vehículo, sobre la banqueta, se encontraron nueve bidones, siete de los cuales tenían capacidad para 20 litros, uno de 30 litros, y uno más de 50 litros que reunían en total 78 litros de gasolina. Los bidones con gasolina fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, en esta nota, Mazatlán Combustible Gasolina Robo.